Muy bien, y para hablar de seguridad vial está, como siempre, nuestro especialista acá en el estudio, en el piso, el doctor Jorge Rodríguez Robledo. Lo recibimos y le damos la bienvenida, doctor. Buenas noches. Listos ya para conocer un poco más sobre normas de seguridad, pero sobre todo cultura vial. Guillermina, Cecilio, el placer de estar compartiendo con ustedes, con la gente, con el equipo. La verdad que este es un espacio muy importante para poder, como bien decías recién, inculcar cultura vial en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, doctor, y en esta oportunidad, ya el título lo menciona, y a ver, ¿qué hay que tener en cuenta para poder tener un seguro vehicular acorde, sobre todo cuestiones importantes que quizás la gente desconoce? Bueno, lo primero acá, Cecilio, es que cuando uno va a elegir una cobertura de seguro, tiene que pensar en una firma seria, que tenga trayectoria en el mercado y que tengamos conocimiento de que dar respuestas a los distintos sucesos o hechos, eventos dañosos que se producen en la vía pública. Yo no tengo que elegir un seguro porque el costo sea menor, sino que tengo que elegir una cobertura que realmente pueda ayudarme, protegerme, protegerme, en caso de que se produzca algún hecho de tránsito en vías de circulación. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que alguien realmente vaya a responder ante cualquier daño que eventualmente nosotros provoquemos en la vía pública. Estamos circulando en nuestro vehículo, de pronto un descuido por observar el teléfono celular, por quizás verificar algo en la circulación, no nos damos cuenta, pasamos el semáforo en rojo y lamentablemente nos encontramos con una bicicleta, una moto u otro vehículo del otro lado que estaba pasando en luz verde. Bueno, se produce un hecho, un evento dañoso, aquí el seguro es el que va a responder y va a reparar los daños materiales, va a responder ante las lesiones que se puedan llegar a producir y de esta forma se va a indemnizar ese daño que se ha generado. Ahora, si yo no cuento con una cobertura de seguro, me tengo que hacer responsable de forma directa. Muchas veces en época de crisis una de las cosas que la gente elige hacer es dejar de pagar, por ejemplo, el seguro del auto, pero lo sigue utilizando el vehículo. Y esto es ponerse en riesgo por lo que es importantísimo elegir compañías serias que vayan a responder y realmente me cuiden, me protejan a mí ante los daños que pueda generarle a terceros y ese tercero no sea afectado para responder ante los daños que se han producido. Doctor, le hago una consulta. La inmediatez de respuesta de la compañía del seguro va a depender del monto que abonamos de la compañía que elegimos o del hecho que haya ocurrido. Lo primero es de la empresa que elegimos. Como bien te decía recién, si elegimos una de las reconocidas en el mercado, nosotros en 48 a 72 horas podemos tener resuelto el problema. La persona a la cual le generamos un daño va a tener respuesta, va a tener el cheque, se va a hacer la transferencia del dinero para responder por los daños que se han provocado. Ahora, cuando no es una de estas empresas reconocidas, sí el ciudadano que ha sido víctima va a tener un proceso largo en el cual tendrá que esperar a la buena voluntad de esa compañía para que responda. Si no, el ciudadano lo que tiene que hacer es buscar un abogado, iniciar un proceso judicial, lo cual va a llevar mayor tiempo y va a seguir generando gastos, erogaciones. Por eso es importante que la gente contrate con firmas de seguro que realmente vayan a responder ante los hechos que se producen. Doctor, en un control vehicular, ¿cómo compruebo que tengo seguro, que tarjeto, que identificación hay que mostrar, que es válido y que no? Bueno, la pregunta, Cecilio, es muy buena. La única forma en la cual yo puedo probar que cuento con seguro es con la credencial de seguro o la póliza. Son los únicos dos elementos que prueban, que constatan que tengo cobertura de seguro. Por eso es importante que siempre observemos la vigencia de la credencial como de la póliza, porque muchas veces las renovaciones son automáticas en las empresas serias cada año, en las otras cada seis meses, y esa renovación que se va haciendo muchas veces no va acompañada de la documentación con la nueva vigencia. Por eso es importante tener este detalle en cuenta a la hora de cargar la documentación que va a dar certeza de que usted cuenta con cobertura de seguro, ¿no? Doctor, la póliza o el carnet, ¿puede ser digital también o sí o sí tiene que ser físico? Bueno, la pregunta es muy buena. Se puede exhibir de manera digital, no necesariamente tiene que ser físico, pero es importante que la gente, al momento del operativo de control, cuente con la documentación necesaria. Y acá, cuanto mejor cobertura tengo, más tranquilidad voy a tener en mi circulación en la vía pública, ¿no? Las opciones de cobertura, doctor, son estándar. Hay algunas que están ya reguladas y se dan en todas las compañías o va modificándose de acuerdo a la empresa a la cual contratemos. Y la pregunta también apunta no solamente pensando en daños que podamos ocasionar a otros o pueden ocasionarnos, sino también, por ejemplo, a lo que escape de lo que sería la reacción o acción humana. Por ejemplo, la caída de un árbol que se está dando muy a menudo ahora. La pregunta es muy buena y sí, va a depender de la compañía de seguro el tipo de cobertura. Lo que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 me exige a mí es cobertura de responsabilidad civil. A esa cobertura, que es la inicial, que es la que me pide y me exige el Estado a mí, es la que tengo que tener en mi vehículo. Ahora, si yo quiero mejorar esa cobertura que únicamente responde si yo genero daño a tercero, puedo tener la de caída de árboles, de postes, de inundación, de destrucción parcial, total, con franquicia. Hay distintos tipos de coberturas que, lógicamente, van haciendo más oneroso, más caro el seguro, la cobertura que tengo, pero me brindan mayor tranquilidad, Guillermina, porque no tan solo son para responder los daños a terceros que puedo generar en mi circulación, sino que también son para cuidar mi patrimonio de hechos que pueden generarse, como bien vos decías, la caída de un árbol, una inundación, y el seguro sí me va a responder, pero tengo que contar con ese tipo de cobertura. Bien, doctor, ha sido muy claro con los conceptos sobre seguridad vial, para que la gente tenga conciencia, para que la gente pueda entender cómo es el funcionamiento a la hora de contratar un seguro vehicular. Pero antes de despedirlo, también le vamos a hacer mención, sobre todo a la sociedad, para que el doctor nos cuente un poco lo que ha sido este acto, sobre todo para la campaña que lleva adelante Rodríguez Robledo. Se dio el pasado día sábado, doctor. Así como bien dicen, este sábado que ha pasado, los líderes que forman parte de mi espacio político de Sumar, se han dado cita en un hotel céntrico, en la calle 24 de septiembre, casi 9 de julio, para conocer sobre el trabajo que venimos desarrollando en detalle, pero también de las propuestas de campaña que estamos llevando desde el frente de todos, la lista oficial 830, que encabeza mi amigo y compañero Pablo Jedlin, y un gran equipo de trabajo con el cual estamos desarrollando propuestas tendientes a seguir transformando la vida de los tucumanos. Y hay mucho para hacer. Y en esto, cada uno de nosotros es protagonista en el espacio en el que está, como bien ustedes saben, en el espacio Sumar, nosotros hemos logrado 3 leyes en Tucumán, de las cuales está Tolerancia Cero, por ejemplo. Fuimos los que nos opusimos al estacionamiento medido de manera formal y logramos la suspensión del mismo. Venimos trabajando por Tucumán para mejorar la calidad de vida, hay mucho por hacer. Y en este sentido, esta lista 830, este sábado que ha pasado, ha demostrado tener el acompañamiento del sector privado, del sector empresarial, pero también de muchos vecinos y muchos tucumanos que acompañan a Rosana Chala como la candidata intendente en la capital, Pablo Jedlin, que encabeza este espacio en el cual formo parte. Así que pedirle a la gente que nos acompañe este 14 de mayo en estas elecciones provinciales para seguir dando un paso más adelante. Gracias, doctor. Lo despedimos entonces y nos vamos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Y yo estoy convencido de que todos juntos podemos sumar a esta transformación que necesita nuestra provincia. Bien, así pasó el doctor Rodríguez Robledo, que es la pantalla de América Tucumán.